¿Sabes que es posible tener resistencia e inmunidad ante los pensamientos que nos paralizan? Si reconocemos que parte de la tarea de vivir es cometer errores, tomar decisiones equivocadas y que algunas de nuestras metas no se cumplan. Asumir estas situaciones como experiencias de crecimiento siempre será la diferencia entre prevalecer y sucumbir. No te rindas, detente, es cogerida. Gracias por ver el video.